¡Adiós, soy yo chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Les quiero platicar sobre este tema que también ha sido tendencia y es un tema que muchos de ustedes me han estado pidiendo a través de mis redes sociales. Principalmente Instagram porque es la red social que más utilizo y en la que más en contacto con ustedes estoy. Así que si se quieren enterar qué es lo que está sucediendo con Hyuna e Idon, quédense conmigo en este video. No sin antes suscribirse al canal, picarle a la campanita para activar las notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales. En la caja de descripción les voy a dejar los links para que vayan y me sigan. Y todo se trata sobre Hyuna e Idon, principalmente Hyuna que es sobre quien se reveló más información. Como ustedes estarán enterados, Hyuna e Idon y ambos pertenecen a Kyuvent Entertainment, la agencia que los maneja, revelaron hace un par de meses que estaban teniendo una relación sentimental, es decir, que estaban saliendo como pareja. Mucho abrazo, mucho beso, mucha caricia, mucho amor. Ellos lo revelaron de repente, ellos dijeron sí, sí estamos saliendo, a pesar de que la agencia lo había negado un día antes. Este hecho fue lo que le molestó a la agencia, pero después la agencia tomó acciones muy severas en contra de los dos idols. A Idon lo suspendieron de las actividades completamente de Pentagon, es decir, eliminaron su participación en el nuevo comeback que había preparado Pentagon. Lo quitaron totalmente de todas las actividades de promoción, conciertos, reuniones, como si Idon no existiera dentro del Pentagon. Esto obviamente emputeció a los fans. Por otro lado, Hyuna sufrió las mismas consecuencias, a pesar de que ella no pertenece a ningún grupo. Le cancelaron todas sus participaciones a los eventos a los que iba a participar, la trataron como lo peor. Y la agencia de repente un día dicen, ¿saben qué? Pues es que ya no van a trabajar aquí, con permiso. Toda esta decisión aparentemente fue tomada por Cube Entertainment debido a que tras el anuncio de la relación de Hyuna e Idon, las acciones en el mercado económico de la agencia se cayeron. O sea, la agencia dejó de valer dinero. Y no se sabía bien qué había pasado porque Hyuna e Idon no dijeron nada. Un día más tarde de que Cube Entertainment había anunciado que ya los había corrido prácticamente, vuelve a anunciar que siempre no, que no, que apenas estaba platicando bien con ellos a ver qué iba a suceder, que no los iban a correr, que se estaba platicando, que se estaba llegando a un acuerdo a ver cómo se solucionaba este problema. Todo esto lo anunció Cube Entertainment porque después de que hizo el anuncio de que habían retirado a Hyuna y a Idon de la agencia, las acciones volvieron a irse en picada, es decir, volvieron a perder más dinero del que ya habían perdido. Entonces obviamente como que la agencia no le combinó eso y dijo, ay no pues es que siempre nos equivocamos, perdón. Hyuna no volvió a decir nada, se quedó calladita, dijeron que iban a tener una junta con ellos dos después y ahí se iba a decidir a ver qué pasaba. Yo cuando salió ese tema les dije en un video, yo sí quiero que Hyuna diga no. Perdón, pero me trataron como lo peor, me trataron peor que a una chacha que se robó un chile y me corrieron por la puerta de atrás como si yo hubiera matado. Usted la está tratando como si fuera una delincuente, como si se estuvieran robando cosas de la oficina. La trato como una delincuente porque no se merece otro trato. ¿Usted le ha encontrado a sus amigas la clase de mujer que es? ¿O por qué salió de esta empresa? Simplemente me enamoré de mi compañerito, nos agarramos de la mano, nos damos los besitos y ya no pasa nada. Los fans lo están entendiendo a excepción de las locas coreanas que piensan que se van a poder casar con Ido, no, que se van a casar con Hyuna y pues ya sienten que les robaron al marido y pues no. Entonces yo en ese video dije, ¿saben qué? A mí sí me gustaría que Hyuna diga que no, porque yo no soy calzón de puta para que me tiren así y me recojan como cualquier cosa. Y aparentemente Hyuna hizo eso y aparentemente Hyuna me hizo caso. El día de ayer sale información no oficial, esta información no es oficial. Esta información la dio a conocer un medio de comunicación coreano basándose en lo que le platicó una fuente cercana a Hyuna y a la agencia. Resulta que esta fuente cercana a Hyuna y a Cube Entertainment dijo que efectivamente Hyuna estaba súper molesta porque para empezar, este es el primer punto importante. Para empezar, ella no sabía que la iban a correr de Cube Entertainment. Cuando Cube Entertainment dio el primer comunicado de que Hyuna estaba fuera de la agencia, ella se quedó como de que, ¿cuándo? Espérense, a mí no me han avisado nada, ni siquiera me notificaron. Eso es lo que esta fuente dijo, que Hyuna no estaba enterada de esta decisión y por eso se molestó muchísimo porque lo sintió como una traición, lo sintió que le había dado todo a la agencia y ellos le estaban pagando con correrla, nada más porque les digo, se había enamorado de su compañerito de agencia. Resulta que esta fuente anuncia que sí, efectivamente Hyuna está evaluando y está haciendo todos los preparativos para dejar ya Cube Entertainment porque según palabras de esta fuente cercana a la agencia y a Hyuna, Hyuna tomó la decisión de pues ya cortar totalmente su relación con Cube Entertainment porque ya era demasiado tiempo el que habían estado trabajando juntos. Pues eso es lo que se ha anunciado ahorita, realmente no se sabe, les digo, esta información no es oficial porque Hyuna no ha dicho nada, ni tampoco la agencia, ahorita todo esto es un rumor de que ella aparentemente sí va a terminar su relación con Cube Entertainment. ¿Qué les digo? Sería lo más sano y lo más adecuado porque sí me la trataron muy mal. Ella tiene mucho talento, ella va a encontrar agencia así rapidísimo, otra agencia ya la ha de estar esperando y miren, cuando menos nos enteremos, Hyuna ya hasta nuevo álbum va a tener y Cube Entertainment apenas se va a estar reponiendo. Así que pues, miren la bendición a los tres porque Idon todavía no se sabe qué va a pasar con él. La situación de Idon es un poco más complicada, es muy diferente a la de Hyuna. Ella ya es privilegiada dentro de la agencia, así que ella lo que está haciendo ahorita, según esta fuente, es como ver temas del contrato para que no haya ningún problema legal y se pueda salir de manera adecuada de Cube Entertainment y no nada más salirse así porque sí, como lo han hecho los integrantes de otras agencias y al final terminan demandados y terminan pagando un chingo o al final de cuentas tienen que regresar a la agencia porque su contrato los obligan. Esta información no ha sido confirmada hasta que Cube Entertainment y hasta que Hyuna digan algo, entonces ya va a ser información oficial. Les digo, el tema de Idon es diferente porque él apenas debutó con Cube Entertainment, de hecho él seguramente tiene un contrato por más tiempo, entonces seguramente sus abogados y todo este tema legal lo están trabajando. La verdad es que de él se sabe muy poco, lo único que se sabe es que aún tiene una relación con Hyuna. No han terminado, eso de que habían terminado y todo eso fue falso, fue un rumor. Ellos siguen teniendo una relación porque nadie ha dicho lo contrario. Hasta que uno de los dos diga lo contrario, entonces se va a hacer oficial. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. De todos modos hay que estar al pendiente porque en cualquier rato anuncian la decisión oficial por parte de la agencia y por parte de Hyuna, así que pues nada, seguramente cuando lo anuncien yo les voy a estar haciendo un nuevo videito y vamos a estar platicando sobre este chisme. Ustedes acá abajo en los comentarios denme su opinión acerca de este tema, también no olviden seguirme en todas mis redes sociales, en la caja de descripción les voy a dejar los links. Suscríbanse a este canal para que se enteren de cada que yo suba un nuevo video. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo video. Bye.